Todo esto ha sido decretar áreas naturales de papel para dar una impresión y también utilizadas por razones políticas, al tiempo que se recortan los presupuestos. Es totalmente incongruente, inexplicable, bueno, si es explicable esta actitud. Que quede muy claro, la Cuarta Transformación ha construido una política pública ambiental, poniendo en el centro a las comunidades y al interés público, poniendo un freno a los intereses privados, construyendo bienestar, siempre por el bienestar de México. Un saludo para los pregoneros. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. Se llevó a cabo la comparecencia de María Alvores, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, durante esta semana en la Cámara de Diputados. Y siguiendo la línea de Xochitl Galvez, salió con su intriga, con su veneno, con sus mentiras. Una vez más, Gabriel Cuadri, mis estimados pronos, porque ya sabemos que es el vocero de El Cuidado del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Acción Nacional. Vean nada más, mis estimados pronos, así lo callaron, pues, rotundamente en esta comparecencia, hablando del tema del Tren Maya, hablando de Sembrando Vida, que es un programa clientelar y demás. Así lo pusieron en su lugar, mis estimados pronos, una diputada de Morena. Vamos a escuchar. Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Gabriel Cuadri, delatora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Hasta por cinco minutos, por favor. Adelante. Antes que nada, bienvenida secretaria a esta reunión tan interesante. A mí me llama mucho la atención el enorme volumen de cifras alegres, contradictorias, fantasiosas que se han dado en esta comparecencia. Sobre todo, viendo el contexto, en estos años, de 2018 a la fecha, pues México ha sufrido, y todo el mundo lo sabemos, un dramático proceso de desmantelamiento institucional y de políticas públicas en materia ambiental, de regresión energética, de ruptura de compromisos internacionales y de degradación de la participación de nuestro país en foros internacionales. Los presupuestos han sido recortados de manera incapacitante del 2018 a la fecha, aunque en 2023 hubo un pequeño aumento, pero tanto la CONAMP, como la CONAFOR, como la PROFEPA, como las propias oficinas centrales de Semarnat, han sufrido estos recortes brutales desde el inicio de esta administración. Se ha instalado en nuestro país un escenario de impunidad absoluta, de violación de la ley en materia ambiental y de destrucción de ecosistemas por acciones directas del gobierno, como ha sido el caso del Tren Maya, como ha sido el caso de la refinería de Dos Bocas, y desde luego envueltos en la opacidad y en la militarización, en la entrega de negocios cada vez mayores a los militares en este país. Perdón, pero no se ha decretado, se han decretado muy pocas áreas naturales protegidas, lo importante no es el número, sino la superficie. Me llama la atención que se diga que los Chimalapas está decretada como área protegida, perdón, pero no, no es reserva de la bióscera, no es parque nacional, no es área de protección de flor y fauna, tiene un decreto patito que se ha utilizado para tapar, digamos, un poco las apariencias. Los decretos de áreas protegidas se han utilizado políticamente de manera descarada, como es el caso de haber decretado el sitio de construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco como área natural protegida, como es el intento de decretar la zona de operaciones de una industria como es Calica, como área protegida. Áreas protegidas de 3 hectáreas, de 200 hectáreas, de 37 hectáreas, perdón, pero es una burla. Eso no corresponde a una política de conservación, sobre todo cuando se ha desmantelado a la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, cuando no hay recursos para los vehículos, cuando no hay recursos ni para pagar la renta de las oficinas, cuando han corrido o se han ido los guardaparques, cuando el equipamiento y la infraestructura de las áreas protegidas está verdaderamente deteriorada. Todo esto ha sido decretar áreas naturales de papel para dar una impresión y también utilizadas por razones políticas, al tiempo que se recortan los presupuestos. Es totalmente incongruente, inexplicable. Bueno, sí es explicable esta actitud. La Profepa ha sido diezmada, han corrido inspectores, han corrido delegados, prácticamente ha dejado de funcionar, se abandonó la construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales, la gran mayoría de estas plantas no funciona, se destruyó prácticamente el programa de pago por servicios ambientales de la CONAFOR, se viola la ley de cambio climático en materia de generación de electricidad con energías limpias, el 35% al 2024. Por primera vez en la historia en México, en 2022 se redujo la generación de electricidad con energías limpias. Pemex cada vez produce más combustóleo, 30% de cada barril refinado es combustóleo, es más que lo que se produce de gasolina y es el combustible más sucio y más contaminante que existe. Existe la evaluación de impacto ambiental, perdón, pero se ha convertido en una coartada al servicio de los proyectos megalómanos del régimen, como es el caso del Tren Maya, como es el caso de Dos Bocas, igual que los cambios de uso de suelo forestal. Hoy hay más de 3 mil expedientes en materia de impacto ambiental que están detenidos sin firmar y sin resolver en la propia Semarnat. Se han abandonado las unidades de manejo y de vida silvestre, así como los programas de reintroducción de especies silvestres en el país. Las termoeléctricas a combustóleo y carbón en Tula, Salamanca, Tuxpan, Cadereyta, etcétera, bueno, pero la de Cadereyta es refinería, cada vez impactan con mayor contaminación a la población de estas ciudades, con partículas menores a 2.5 micras y desde luego con óxidos de azufre. México no tiene, es el único país del G20 que no tiene compromisos de cero emisiones netas al 2050. México ha perdido la brújula totalmente en materia climática. No van delegaciones de nivel adecuado a las COP, como lo vamos a ver, lo hemos visto y lo vamos a ver en esta COP28. No hay presencia relevante, somos el asmerreír y somos parias mundiales en materia climática y ambiental. Sembrando vida, un desastre clientelar, cínicamente reside en la Secretaría del Bienestar y no en la Semarnat. Tendría que ser conducido por la CONAFOR, por la CUNAMP, y no es así, es solamente un programa para compra de votos de manera descarada, que no tiene un programa o un sistema de monitoreo que le dé credibilidad, ni se diseñó con criterios de biodiversidad ni de captura de carbono. Es una verdadera burla clientelar sembrando vida. Perdón, el maíz transgénico. Es otra coartada ideológica. No existe ninguna evidencia científica para prohibir la importación de maíz transgénico ni tampoco el uso de glifosato. Europa acaba de autorizar por otros 10 años más el uso de glifosato. La Secretaría está perdida en este oscurantismo ideológico generándole problemas al país, como el panel en materia, en el T-MEC, en el contexto del T-MEC, que le va a costar al país muchísimo dinero por estas aberraciones o, digamos, pérdida de brújula ideológica. Y por último, se han decretado nuevas áreas en Campeche, áreas protegidas, pero no hay un centavo para manejarlas, mientras los menomitas destruyen miles de hectáreas ahí en Campeche ante el ojo cómplice de la Secretaría de la Profepa. Y también, pues, por último y decirlo, se supone, yo no sé exactamente por qué, se lo comento también aquí a la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, está detenida la Ley de Economía Circular. Nada más porque sí, desde hace muchísimo tiempo, un instrumento jurídico fundamental para la sustentabilidad está detenido por simples caprichos políticos en esta Cámara de Diputados. Muchas gracias. Gracias, diputado Gabriel Cuadri. Para terminar esta primera ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios, se concede el uso de la palabra a la diputada Adriana Bustamante Castellanos, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, diputada. Muchas gracias, diputada presidenta. Secretaria María Luisa Alvores, le reitero la bienvenida a este recinto parlamentario, al pueblo de México, pues, este acto de rendición de cuentas está dirigido a todos ustedes. La protección del derecho humano a un medio ambiente sano, limpio y sostenible es una responsabilidad ineludible del Estado mexicano. Este derecho constitucional, a pesar de su relevancia para garantizar la vida del planeta, por décadas fue vulnerado por los gobiernos del PAN y del PRI. Tomaron decisiones que privilegiaron el saqueo indiscriminado de nuestros recursos naturales, que permitieron el deterioro de los ecosistemas, la desertificación y la pérdida de suelos, favoreciendo el abandono del campo, la producción de los alimentos, que fueran libres de agroquímicos, sin importar la salud humana, la salud de los suelos, del agua, del aire. La burla, para los mexicanos, fue la entrega sistemática de nuestro territorio a socios, a cómplices, a cuates, a políticos, a extranjeros. La burla fue que cada vez, en vez de construir algo en beneficio del pueblo, se lo gastaban o se lo llevaban a sus cuentas en el extranjero. La burla también fue, para el pueblo de México, el gastar miles de millones de pesos en una barda a la que le llamaron refinería. Desde Salinas hasta Peña Nieto, sexenio tras sexenio, las políticas neoliberales permitieron proyectos y obras en detrimento de los derechos de los pueblos originarios, anteponiendo el interés económico de unos cuantos y violando los derechos a un medio ambiente sano y a la salud de la población del país entero, poniendo en riesgo también la vida y la sostenibilidad del planeta. Echemos un vistazo a la historia, que no se nos olvide que en el mandato de Salinas de Gortari se reformó la Constitución y se promulgaron las leyes neoliberales que permitieron que las empresas mineras pudieran adquirir tierras, acceder al agua, a los recursos naturales, incluso a las áreas naturales protegidas, que tuvieran ahí su actividad minera. Acceder a todos los recursos minerales indiscriminadamente, alterando los ecosistemas, las actividades productivas de la zona, propiciando el auge de las mineras, desmantelando el tejido social, violentando a las comunidades sus medios de vida y subsistencia. En ese entonces, la ley minera privilegió las concesiones mineras por encima de los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades afromexicanas. Adicionalmente, la ley de aguas nacionales consideró a las aguas como un recurso con un valor económico. Priorizando su uso comercial, como el de la industria minera, relegando el acceso al vital líquido, al uso doméstico y agrario, privatizando el derecho humano al agua. Lo mismo sucedió con la apertura, que por años y años permitió la actividad hotelera, indiscriminada, sin manifestaciones de impacto ambiental. Lo mismo sucedió con las autorizaciones para la actividad porcícola, inmobiliaria, refresquera y tantas otras más que crecieron al amparo de las leyes, al amparo de los saqueadores de manera insostenible. Comprometiendo los recursos de las generaciones verineras y que son la causa de la crisis climática que actualmente aqueja a nuestro país. Desde 1992 a noviembre de 2018, los gobiernos prianistas otorgaron 65.534 concesiones mineras, que representan aproximadamente el 60% del territorio mexicano. La actividad minera indiscriminada resultó en el deterioro de los ecosistemas, la exposición continua de la población con metales pesados, altamente tóxicos, causando efectos neurocognitivos, gestacionales, genotóxicos e incluso carcerígenos. Pero esto solo es una pequeña parte del desastre socioambiental que nos dejaron los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN. En 2014 fuimos testigos del peor desastre ambiental registrado en el país, el derrame de más de 40.000 metros cúbicos de una solución con concentraciones de arsénico, plomo y un sinfín de metales pesados por una empresa minera del Grupo México en el río Sonora, del cual hasta hoy prevalecen las concentraciones de sustancias nocivas en el agua, en las tierras, en el aire, en el río. Además de un acaparamiento y sobreexplotación de casi el 60% de los acuíferos en esa zona y que es atribuible a la actividad minera. Con la llegada de la Cuarta Transformación se ha iniciado una transición de una política depredadora contra el medio ambiente a una política ambiental auténtica, social e incluyente. Es razonable que muchos se encuentren enojados al decretar áreas naturales protegidas en donde antes estaban pensando hacerse negocios. Una política que se está construyendo desde el territorio y de la mano de las comunidades y de los pueblos originarios, bajo la premisa de producir conservando y conservar produciendo. Una política que reconoce la relación intrínseca entre el medio ambiente y las comunidades, que promueve la justicia ambiental para todas y todos. Una política que ha permitido la conservación, la protección, la restauración y el aprovechamiento de los ecosistemas y la biodiversidad. Sembrando Vida es el mejor programa de reforestación del mundo, con más de 445 mil comunidades beneficiarias. Un millón 113 mil hectáreas sembradas, con 1.150 millones de árboles, con una inversión anual de 37 mil millones de pesos. Ir a conocer las parcelas de las y los sembradores es de verdad llenarse de orgullo, llenarse de esperanza, al ver las comunidades que se están fortaleciendo, que están generando alimentos saludables en territorios antiguamente abandonados. Que las nuevas generaciones se están haciendo cargo de esas parcelas gracias a los beneficios ambientales y económicos que les están dando. Señora secretaria, le agradecemos mucho su labor, su compromiso en materia de protección y conservación al medio ambiente. Sabemos que a diferencia del pasado, las auditorías de la refinería Olmeca que han señalado, pues todas fueron solventadas, fueron atendidas y están cerradas. En estos primeros cinco años de la cuarta transformación, sentamos las bases para recuperar la recuatoría sobre los recursos minerales e hídricos, sobre los recursos ambientales. Terminar con las concesiones abusivas y solventar las necesidades socioambientales sin comprometer el futuro, sin comprometer la sostenibilidad de nuestro planeta. Que quede muy claro, la cuarta transformación ha construido una política pública ambiental, poniendo en el centro a las comunidades y al interés público, poniendo un freno a los intereses privados, construyendo bienestar, siempre por el bienestar de México. Ahí está Gabriel Cuadri, mis estimados problemas que quedó calladito en esta comparecencia donde salió con sus mentiras, sus intrigas de siempre. Esto es lo que dice Gabriel Cuadri. Hace una política ambiental y climática para el próximo gobierno, para el gobierno de Xochitl Galvez, dice Gabriel Cuadri. Los presupuestos ambientales fueron recortados de manera incapacitante. Personal técnico y directivo con amplia experiencia fue despedido e instituciones completas y fideicomisos fueron desaparecidos. Sí, salió a llorar en esta comparecencia Gabriel Cuadri ante la comparecencia de su titular de Secretaría de Medio Ambiente, María Luisa Álvarez. Pero no contaba con que le iban a poner en su lugar, mis estimados amigos y amigos pronunciados. Aquí están las mentiras de lo que pasaba en sexenios anteriores, cómo pues prácticamente concedían todo nuestro territorio nacional a cambio ahí del beneficio de estos mismos de siempre del PRIAN, mis estimados pronunciados, y de todos estos que siempre se creyeron los dueños de México, los dueños de nuestro país. Y nunca, nunca nada en beneficio del medio ambiente de los campesinos y con todos estos programas ahora como Sembrando Vida y estos grandes, grandes megaproyectos de la Cuarta Transformación como el Tren Maya y demás. Pero bueno, ya sabemos cómo se las gasta Gabriel Cuadri y así lo pusieron en su lugar esta semana. Nos vemos hasta la próxima, mis estimados proneros. Recuerda que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.